Yo soy Armando Carros y el día de hoy me van a acompañar a armar mi primer simulador de carreras. Este gama de entrada es un Logitech G23 y el acento de PlaySate. Así que vamos a darle. Primero, si vas empezando en esto del mundo del Sim Racing, este es una muy buena opción. Es un Logitech, es una marca muy recomendable, muy fiable. Yo he usado por mucho tiempo el G29, que era para PlayStation la versión anterior. Esta es la versión nueva, cambian ahí dos o tres detallitos, tiene otro motor, tiene un poquito más de True Force. Pero bueno, en general es una opción muy buena. Hay otras opciones, por ejemplo el True Master, que es como de correas, se siente un poquito más suave. Más, este, como que las curvas las controlas más. Este es un poquito más rudo, pero me agrada bastante. Porque bueno, al precio que lo agarré, este lo agarré en 4 mil pesos mexicanos. Y el True Master aquí en México está aproximadamente en 9 mil, 10 mil pesos. Entonces ya es más del doble. Y no creo que sea el doble de experiencia. Ya después de esto ya sería subirnos a un Direct Drive, de los que son del motor directo. Pero pues bueno, esos ya los encuentras arriba de 15 mil, 20 mil pesos. Entonces, pues bueno, ya se sale del presupuesto. Pero para empezar esta, me parece la mejor opción. Esto se puede usar poniéndolo en una mesa, en un escritorio. Yo pues tengo aquí tal cual la tele, entonces no tengo un escritorio aquí cerca. Lo que vamos a hacer, que a mi gusto es la mejor opción también, es este asiento. Es un asiento que está bastante cómodo, he jugado por horas con ellos y sin ningún problema. Porque quedas así como un poquito acostado. Está bastante, bastante chula la posición. Y lo interesante de esto es que se puede guardar. Y queda de este espacio y tal cual con el volante y pedales todo, se puede guardar. Hay otros simuladores que traen asiento rígido, que traen más bases de metales muy pesados. Que de repente como que no puedes guardarlos bien. Y este sin problema, o sea, toda la caja la puedes transportar hasta con una mano. Y pues es mucho más práctico. Vamos a empezar con esta cajita. Que realmente viene, se podría decir, prearmado. Viene como en tres piezas. De este lado tenemos el asiento principal. Que es como, no sé, como gamusita. Y acá tenemos todo lo demás. Este ya lo había abierto, entonces no viene como en sus empaques tal cual. Pero viene todo con plástico y todo. Esta es la base del volante. Y es de metal toda. De este lado tenemos el simulador. Ahora sí, toda la pieza. Esto se abre así. Como les comento, prácticamente viene casi casi armado. Esto lo ponemos así. Empezamos con el asiento. Esta parte tiene aquí unos tubos que encajan aquí en esta parte. De repente están un poquito duros. Pero pues bueno, hay que meterlos hasta el fondo. Les recomiendo que lo vayan haciendo de un lado. De un lado, luego del otro. Para que se meta completo. Una vez estando ahí, extendemos lo que viene siendo el asiento. Va por acá abajo. Para que quede bien estiradito. Este así más o menos. Este de acá es el soporte principal. Lo que voy a tener nuestras nalguitas. El chimero. Y estos son los soportes de las piernas, se podría decir. En la parte de aquí atrás, trae el velcro grandote. Bueno, más bien el más largo. Que viene siendo este. Lo abrimos. Lo pasamos por aquí en medio de la correa. Y este, al final los ajustamos bien todos. Aquí es darle un... Nomás irle dando forma. Y ya cuando se vayan subiendo, van viendo bien cómo les ajusta mejor. Cómo les acomoda en la espalda. Esto pues no tiene mucha ciencia. Simplemente se pega el velcro. Y listo. Y este de acá arriba. Esto lo ponemos aquí. Esto por acá. Más o menos queda a la misma medida. Y listo. Lo que sigue es esta parte de aquí. Que es la que sostiene al volante. Más y menos. Lo metemos hasta el fondo. Presionamos el botón. Y listo. Lo bajamos. Esta parte de aquí es donde se pone el seguro. Y prácticamente este simulador. Este asiento ya está listo para usarse. Muy bien. Ahora sí a lo que venimos. Este realmente no lo he abierto. Esperé para grabarlo. Ya tengo dos días con él. Pero hasta que tuve tiempo de hacer el video. Para abrirlo junto con ustedes. Aquí lo abrimos. Tenemos indicaciones. Que dice peligro. Te puedes quebrar los dedos. Si no tienes cuidado. De este lado tenemos el cargador. ¿Qué más tenemos por aquí? Los pedales. Los famosísimos pedales. Los pedales de Logitech son uno de los mejores. Porque son... O sea, son de... Se puede decir... Gama media. Pero son... Toda la carcasa es de plástico. Estos son de aluminio. O de algún metal parecido. Y el pedal. Suavecito. El freno. Ah, es lo que me gusta. Está al principio suavecito. Y después un poco más duro. Es como un freno realista. Y el clutch. Está un poquito más duro que el acelerador. Pero es como continuo. El... Su tensión. El freno sí. Al principio, como les comento. Suavecito. Y después... Un poquito más duro. Para que no lo vayas a frenar en seco. Y si lo juegas sin ninguna asistencia. Pues que no se bloqueen las llantas. Aquí tenemos el cable. Por abajo. Pues todos los tornillos. Para agarrarse unas cuantas gomitas. Y de este lado. Tenemos como unos piquitos. Para que se atore mejor. Me imagino en alguna alfombra. Pero pues bueno. Aquí tenemos los famosísimos pedales. Vamos ahora sí. Con la estrella de la casa. Que realmente no está tan pesado. Con un dedo lo puedo agarrar. Esto es una belleza. A ver. Vamos viendo primero por detrás. Aquí tiene como una figura. Como si fuera un carro. Unas tomas de aire de este lado. Esto está sellado. Pero se ve bastante chulo y coqueto. Acá tenemos otras. Me parece salidas de aire. Las bases. Este... Estos son como los tornillos. Con los que podemos ajustarlo. Alguna mesa. Vamos a abrirlo todo. Para que vean. Hasta ahí es todo. Más o menos dos dedos. Una pulgada es lo que se abre. Para que igual. Si lo van a poner en una mesa muy grande. Tal vez se puedan quitar estas gomas. No sé. Pero bueno. Así como viene. Más o menos una pulgada. Es lo que se abre. Yo voy a ver si se las puedo quitar. Porque lo quiero atornillar. La base que estamos armando. Tiene para ponerle tornillos. Entonces me agradaría mucho más. Que quedara directamente con los tornillos. Me agrada este concepto que tiene. De enredar los cables. Y luego se pasen por aquí atrás. Para que no se lleguen a jalar directamente del conector. Aquí tenemos para la corriente. Los pedales. Este es el que va al Xbox o a la computadora. Y para una palanca de cambios. Este kit no incluye la palanca. Pero más adelante se puede comprar por separado. Cuesta como mil pesos. Y pues bueno. Sería la palanca. Igual los pedales vienen con tres. Para que puedas usar el clutch. Pero a mí en los simuladores. Como más me gusta usarlo. Son con estas paletas. Son unas paletas. Bastante, bastante agradables. Bastante grandes. Estuve usando también otras. De unas de Truth Master. Que son así como muy chiquitas. Y estas están grandes y chonchas. Y van al compás del volante. También hay otros simuladores. Que se quedan pegados a la base. Entonces giras. Y la palanca se queda aquí. Entonces como que no. No me late tanto. Me gusta que giren junto con el volante. El volante está chiquito. Aquí les dejamos la medida. Es un poco más chico que un volante real. Pero pues bueno. Para un juego. Está más que perfecto. Es como tipo D. Aquí en la parte de abajo está un poquito plano. Esto de aquí es como imitación piel. Más bien es como vinipiel. Tactopiel. Esta parte de aquí es de aluminio. Azulita. Todo guapa. Esto de aquí también es como aluminio cepillado. En negro. Me agrada bastante. Aquí tenemos los botones. Estos laterales. Los de arriba. Todos los del Xbox. El logo. No es un claxon. Simplemente es el logo. Esto lo vamos a quitar. Yo creo que ponerlo un poquito PPF. Para que se mantenga guapo. Y estos botones de aquí me encantan. Son para cambiar parámetros mientras vas conduciendo. Aquí le cambias. Seleccionas. Le giras. Y pues el botón de Xbox. De ahí en fuera. Este volante legalmente o no está diseñado para cambiar el volante. Simplemente este se quede ya. Pero pues igual he visto. Hay varios videos que lo desarmas de todos lados. Le quita los tornillos. Se saca el volante. Y hay algunas adaptaciones. Que se pueden hacer. Entonces. No es lo más recomendable. Pero. Pues bueno. Está la opción de hacer ahí algunas mexicanadas. Claro que se quita la garantía. Pero. Pues bueno. Está la opción. Ahora sí. Vamos a montarlo. Poner todos los cables. Para después probarlo. Vamos a empezar montando los pedales. Esto es como el punto más débil. De esta base. De este asiento. No me agrada tanto que sea nomás así como. Con una correa. Me gustaría más que quedarían un poquito inclinados. Y que tuvieran un poco más de sujeción. O sea. Los pedales estos tienen para poner tornillos. Entonces me agradaría. Una basecita. Que quedara ahí con tornillos. Igual y luego se la hacemos. No creo que sea tan complicado. Le podemos hacer como unas ménsulas. Y unos tornillos largos que lo agarren. Pero bueno. Así como viene. Esto. Se agarra. Aquí en medio. Yo creo que el cable lo vamos a pasar por aquí. Para que no quede como. Mordido. Así es como queda. En los pedales. Aquí queda agarrado. Como para que no se levante. Bueno. Realmente sí queda. Sí queda macizo. Y ya esto. Pues se levanta junto con toda la base. Y si haces fuerza. Pues no se va para atrás. Porque tiene este tope. Entonces. Bueno. No está tan mal. Y ahora sí hacemos las conexiones. Lo vamos a poner aquí abajo. El conector de los pedales entra aquí. Es este conector. Como de no sé. Impresora viejita. Lo ponemos aquí. Le damos una vuelta si se puede. Y ya luego lo sacamos. Es este cuadro. Este cargador. Lo vamos a montar ahorita por ahí. Y lo metemos. Yo creo que por en medio quedaría. Quedaría bien. Ahí lo tenemos. Vean. Bien pasadito. La misma medida. Ahí es. Se los apretamos. Nomás para agarrarlo. Y aquí lo tenemos. Ahora sí les voy a explicar a detalle. Cómo es. O más bien por dónde pasamos. Todas las cosas. Todos los cables. Aquí tenemos. El motor. El volante. Le pusimos estos dos tornillos. Y aparte. La sujeción que tiene. Entonces ya con eso quedó. Muy. Muy. Muy firme el volante. De este lado pasamos los cables. Por aquí. Tenía estas pequeñas pegatinas. Que venía incluida con el asiento. Que son como pequeños velcros. Seguimos el cable por aquí abajo. Nos vamos por dentro de esta pieza. Aquí le tuvimos que poner un cincho. Porque. Pues bueno. Se nos acabaron los velcros. Y pues bueno. Combina con las letras. Entonces todo bien. De ahí nos vamos por aquí abajo. Nos seguimos. Y aquí. En la parte del cargador. Y en la parte de aquí del tubo. Y aparte venía este velcro más grande. Que es como un cincho. Ya lo agarramos. En dado caso que queramos desconectarlo. Pues bueno. Aquí tenemos la conexión. Y tan fácil como eso. Siguiendo con los cables. Pues el de los pedales. Lo pasamos por aquí. Por acá abajo. Este velcro está suelto. Un poco flojo. Para igual que se pueda mover. Y por dentro. Por abajo. Tenemos todavía. El sobrante de cable. No sé si se alcanza a notar ahí. Ahí tenemos el sobrante de cable. Para este. Si algún amigo más grande. Más largo. Los quiera mover. Tengamos ese juego de. De poder maniobrarlo. Y. Pues ya. Eso quedaría. Prácticamente sin cables colgando. Vean nada más. Esta chulada. Esta belleza. Ahora sí. Ya tenemos nuestro simulador. Completamente armado. Vamos a conectarlo al Xbox. Y darle unas partidas. A ver qué tal. Se desempeña. Si fuéramos a conectarlo. Normalmente. Este a la corriente. El otro al USB. Y párale de contar. Si lo fuéramos a guardar. Podemos quitar el cable de corriente. Y. Este. Ese pues ahí. Ensincharlo. Con otro velcro. Hay que conseguir. Si lo fuéramos a guardar. O transportar. Lo que hay que hacer. Es agarrarlo de aquí. De acá arriba. Y así se puede doblar. Igual pudiéramos. Doblar todavía más. Este volante. Esto no he revisado bien. Yo creo que. Sí. Y este. También va para arriba. Aquí tiene un velcro. Este que les comento. Que es para agarrarlo de aquí. Yo creo que este. Soltándole un poquito más los cables. Ándale. Ándale. Justamente así. Se dobla todavía más. Y vean lo compacto. Que queda. El simulador. Está ya todo puesto. Sí está pesadito. Pero. Pues sin problema. Una persona lo puede cargar. Para echarlo en la cajuela. En el asiento de atrás. Transportarlo. O hasta. Posiblemente pueda caber debajo. De alguna cama. Si tiene una base media alta. Y ahí queda guardado todo. Todo ya conectado. Todo puesto. Todo armado. Llegas. Lo sacas. Baja los pedales. Agarras el volante. Y lo alineas. A tu altura. Vamos a darle a Forza Motorsport. Número 7. Es el que tenemos para el Xbox One. Vamos a darle ahora sí. A ver qué tal nos va con este Porsche GT4. Club Sport. Con llantas slicks. En una pista que está húmeda. Con carros de competencia. Vamos a darle. Vamos a darle. Tenemos que terminar en tercera posición o menor Ahorita vamos en posición número 4 de 3 vueltas Es una pista complicada, una carrera que me ha costado mucho trabajo con el control Vamos a ver si con el volante logramos acabarla ¡No! ¡Mónica! ¡Ahí está la meta! ¡Vamos Porsche! ¡Tú puedes! ¡Última curva! ¡Última curva! ¡A huevo! ¡Ay banda! ¡Por fin! ¡Por fin pude acabar esta carrera en tercer lugar! La había acabado en noveno Fue lo más cercano que pude llegar con el control Pero ahora con el volante logré ese tan anhelado tercer lugar Digo esperábamos mejorar y llegar al primero Pero por fin ya pudimos hacer el tercer lugar y avanzar a la siguiente carrera Este... lo que... mis impresiones El volante lo siento un poco aguado Voy a ver sin configuraciones lo podemos hacer un poquito más duro Se me hace un poquito aguado pero hasta ahí bien Los pedales ¡Uff! 10 de 10 El acelerador ¡Perfecto! El freno me gusta que al principio está suavecito Y ya después se pone más duro Para ya después que podamos controlar mejor el carro Le quitamos el ABS Y este... frenamos O sea que no bloquean las llantas Tenemos ese topecito físico Que nos está ayudando ahí Y con el clutch pues bueno no lo he usado Ya hasta que tenga la palanca Pero de momento con las levas se maneja muy muy bien Pues en general me agrada bastante Me parece que es un simulador de entrada bastante completo El kit que nos armamos ya está muy... Muy completo O sea ya con esto puedes jugar bastante bien Ya si quieres más arriba pues ya sería un volante direct drive Yo digo que sería el escalón siguiente Porque un T-Master, un T-300 GT Tal vez de los que son de correa Son como las vueltas más suaves Se siente un poquito... Sí un poquito más suave Puedes así como dar vueltas finamente Pero este... pues también está mucho más caro Está como en $9,000 pesos mexicanos Este me costó $4,000 Lo agarré en oferta del Buen Fin Y la silla costó $5,500 me parece Igual en el Buen Fin en Liverpool Entonces, pues bueno Si quieren hablar, armar su primer simulador Esta a mi gusto es la mejor opción Espero les haya gustado Yo soy Armando Carros Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!